Soy feliz contigo Tengo el horizonte en tu mirada Tengo el mi futuro, tus mañanas Tengo una canción por empezar Sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Tú eres el motivo, cada amanecer Viento de mis velas, capital de mi querer Cielo y luna nueva, tinta en un pincel Río caudaloso navegando en el ayer Tengo el horizonte en tu mirada Tengo el mi futuro, tus mañanas Tengo una canción por empezar Sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Tengo el horizonte en tu mirada Tengo el horizonte en tu mirada Y empecemos a vivir